Pesca entrega dos unidades básicas de infraestructura pesquera. Las UVIs entregadas por Conapesca fueron construidas en las comunidades de Punta Chueca y en la localidad del Desemboque de Los Eris, allá en Pitiquito. Resulta ser que con una inversión de 16 millones de pesos, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Conapesca por sus siglas, realizaron la entrega de dos unidades básicas de infraestructura, UVIs, mejor conocidas por sus siglas, para la comunidad Comcat Ceri, con lo que se cumple con el proyecto estratégico para el desarrollo pesquero de la nación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las UVIs entregadas por Conapesca fueron construidas en las comunidades de Punta Chueca y también en la localidad del Desemboque de Los Eris, en el municipio de Pitiquito. La entrega se realizó en la comunidad de Punta Chueca, encabezado por el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca Octavio Albana Palafox, quien estuvo acompañado de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Aguacultura, Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, en representación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Las UVIs cuentan con áreas de recepción y proceso, oficinas administrativa y control, bodega de hielo, bodega de conservación con capacidad de 15 a 17 toneladas, área de tableros eléctricos y pasillos, área de trabajo y salida de producto, pues prácticamente todo en charola de plata. Con este proyecto se beneficia la cooperativa de pescadores Comcaxeris, del gobierno tradicional conformada por 184 socios. Con la entrega de estas dos UVIs, la Cona Pesca y el gobierno de Sonora, cumplen con el proyecto para mejorar el desarrollo del sector pesquero de nuestra comunidad. Y ahorita lo que están esperando los hombres de mar, amigos del auditorio, es la tan ansiada inicio de la temporada de camarón. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué día están ya para hacerse a la mar? Lo que pasa es que los hombres de mar ya están haciendo sus chinchorros, sus artes de pesca. Sí, en septiembre, ya en estos días, debe de emitir un comunicado ya a la Comisión Nacional de Pesca respecto a los monitoreos que hayan hecho, cómo anda el camaroncito, si andan chiquitos, si andan grandes, ya deben de andar en buen tamaño a estas alturas, conforme a lo que marcan las temporadas de manera tradicional. Pero a ver qué dice el tabo, Octavio Almada Palafox, el tabón, como le dicen por allá en el municipio de Guatam City.